Muy buenos días de nuevo, queridos hermanos. Vamos a hacer una breve oración antes de comenzar este nuevo tema. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad, la nueva oportunidad que nos das en estos días tan difíciles que estamos atravesando para poder abordar aspectos de tu palabra, aspectos que nos van a hacer bien a nuestra vida de peregrinos, a nuestra vida de creyentes, que esperamos el día donde podamos reunirnos contigo, allá en el cielo, y dejemos de ser ya peregrinos en esta tierra para pasar a ser pobladores, pero pobladores de lo eterno, pobladores del cielo. Gracias te damos, pues, Señor, otra vez te decimos por esta nueva oportunidad. Y te pedimos que nos orientes, que nos guíes, que cuides nuestras expresiones, que en todo se puedan ajustar a lo que vemos en tu palabra, y que cualquier argumento que pongamos pueda servir para levantar nuestros corazones, nuestras mentes, y acercarlas mucho más a ti. Gracias anticipadas por ello. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, no sé si serán cuatro las sesiones o tendremos que llegar hasta la quinta, pero vamos a abordar un tema que necesitará de estas sesiones que os acabo de adelantar. Ahora, vamos a tener una lectura de dos versículos en el libro del Génesis, capítulo 13, y primeramente el versículo 10, y luego pasaremos al versículo 18. Leemos aquí, dos, os quiero adelantar, ya que dos son los personajes que vemos en esta porción. Versículo 10. Tenemos a nuestro primer personaje. Y alzó Lot. Este es nuestro primer personaje. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura, toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y luego ya, terminando el capítulo, versículo 18, tenemos a nuestro segundo personaje. Abraham, pues, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ya habéis visto que han sido dos actitudes, dos formas de proceder totalmente distintas. Y en base a esto, os adelanto el título de nuestro mensaje o de nuestros mensajes en estos días. ¿Pobladores o peregrinos? ¿Qué queremos ser en esta tierra? ¿Pobladores, con todo lo que ello implica, o peregrinos? O, dicho de otra manera, ¿aspiramos a irnos a las llanuras de Sodoma, como hizo Lot, o aspiramos a convivir? En el encinar de Manre. Las llanuras de Sodoma o el encinar de Manre. Queridos hermanos, en este capítulo se nos presentan dos tipos de creyentes, creyentes, ¿eh? No pensemos que el uno lo era y por eso eligió lo que eligió y el otro no lo era. Y también por eso eligió lo que eligió. No, los dos eran creyentes. Dos tipos de creyentes con dos tipos de vida distintas. Mientras que Lot es un creyente poblador, acabamos de leerlo, Abraham es un creyente que se siente peregrino. Leemos en el versículo 12, Abraham acampó en la tierra en la tierra de Canán. Acampó. En tanto que Lot habitó, habitó, no acampó por un tiempo, sino habitó en las ciudades de la y a la tierra. Y a la tierra. Mientras que Lot trata de sacarle todo lo que puede a lo de acá abajo, ya lo iremos viendo. A lo largo de estas sesiones, Abraham, sin embargo, acepta la voluntad de Dios para su vida y lo que es muy importante, vive de acuerdo a su fe. Aquello que declaró tiempo atrás lo mantiene, lo practica. Estos dos creyentes o estos dos personajes ejemplifican muy bien dos tipos de vida que puede vivir un creyente. Voy a adelantar un poquitín lo que vamos a ver en estos días. Os quiero adelantar que vamos a trabajar tanto con el capítulo 13, este, de Génesis, como luego al final nos iremos al capítulo 19, también de Génesis. Y veremos tres cosas que son cada una de ellas la consecuencia de la anterior. En primer lugar vamos a ver dos elecciones distintas. A ver si lo podemos ver esto en esta sección. En segundo lugar veremos dos formas de vivir distintas como consecuencia de lo primero que hemos hecho. Y últimamente como consecuencia de las dos cosas anteriores en tercer lugar veremos dos finales distintos. Dos elecciones distintas, dos formas de vivir distintas y finalmente como cabe esperar dos finales distintas. Pasemos a nuestra primera cuestión. Dos elecciones distintas. las llanuras de Sodoma o más bien el encinar de Manre. Vamos a destacar tres cosas en cuanto a la elección de Abraham. Tres cosas que debieran de ser queridos hermanos dos pautas a seguir por cada uno de nosotros. Si de verdad estamos en la posición y en las decisiones que tomó Abraham estas tres cosas debieran ser referentes para cada uno de nosotros. Lo primero que observamos es que la invitación a la separación entre ambos porque primero marchaban juntos pero a partir de este momento se separan el uno del otro. Lo primero que observamos es que la invitación a la separación surge no de Lot no de Lot sino de Abraham. Mirad como lo dice el versículo 8 Entonces Abraham dijo a Lot no hay ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos porque somos de la misma familia no eran hermanos de carne y hueso es un término escritual que se emplea en la palabra de Dios que en nuestros días seguimos empleándolo también pero eran tío y sobrino Abraham era tío Lot era el sobrino y aquí notamos queridos hermanos que mientras que Abraham sufre por los enfrentamientos entre ambos entre ambos pastores los del uno y los del otro mientras que Abraham sufre porque todo esto esté ocurriendo ante los ojos del cananeo y del fereceo tribus que no eran de los que posteriormente sería el pueblo de Dios como en la descendencia de Abraham tribus paganas mientras que todo esto está ocurriendo ante los ojos de estas tribus Lot ni se inmuta a Lot parece ser que todo le da igual mientras sus ganados tengan hierba para comer y engorden y crían y crían y él cada vez se convierta en más rico todo le da lo mismo hay aquí una pequeña aplicación sobre la marcha que no tenía preparada pero que bueno ya sabéis que mi gran problema es el problema de la espontaneidad y a veces por incluir cosas que no tenía previsto o me paso un poco de frenada o hago alguna incorrección que si me doy cuenta luego la corrijo y no pasa nada ya sabéis que el que tiene boca se equivoca por lo tanto una pequeña aportación improvisada querido hermano y querida hermana como está tu sensibilidad espiritual como está mi sensibilidad espiritual habrán sufre el otro no se inmuta todo le da igual como está cuando el apóstol san pablo escribe creo que a los efesios y hablando de la vida nueva que han adquirido estos creyentes y que antes estaban como los del mundo hablando de su estado anterior y de los que todavía están en este lado en este estado dicen los cuales una vez que perdieron toda sensibilidad ya ya can esperar todo de ellos una vez que han perdido toda sensibilidad como nos ocurría a nosotros cuando no éramos creyentes como está queridos hermanos nuestros queridos hermanos Dios nuestra sensibilidad es muy importante esto es muy importante esto cada vez que tomemos una decisión o estemos dispuestos a hacer algo que en el fondo sabemos que no es la voluntad de Dios parémonos unos segundos y recurramos a nuestra conciencia y demos de paso a nuestra sensibilidad seguramente que si lo hacemos así nos frenaremos a tiempo hemos visto lo primero lo segundo lo que notamos es que Abraham cede generosamente la vez a Lot cuando le correspondía haberlo hecho a él alguien dirá hombre tampoco es eso muy bien gracias por ser tan generoso pero podíais haberlo hecho o a suerte o ahora tirando la moneda al aire o a lo que sea o un poco para ti y un poco para mí eso es lo que entendemos que es lo justo la justicia ¿por qué dices tú Marcelino que Abraham cede generosamente la vez a Lot? pues porque le correspondía haberlo hecho a Abraham miremos el versículo 9 le dice Abraham a Lot ¿no está toda la tierra delante de ti? yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda hombre que no haya problemas entre nosotros sí pero la duda o la pregunta todavía está sin responder ¿por qué le correspondía Abraham elegir antes que a Lot? en primer lugar querido hermano porque de los dos era el mayor y aunque en nuestros días al mayor al viejo al que peina al que peina canas no se le hace demasiado caso se recurre a él y se le tiene para lo que se le tiene ya lo sabéis ya lo sabéis y a veces se está deseando que se vaya para poder heredar lo del viejo siento se lo están claro pero al mes de octubre del 2020 esto es lo que está ocurriendo pero claro en los tiempos bíblicos ser el mayor era distinto los viejos tenían mucho que decir mucho a quien consultarles a causa de su mayor experiencia un viejo era era ser un viejo es tener un plus más que los demás por lo tanto los mayores tenían mucho que decir y que decidir Abraham era el mayor segunda razón porque además de ser el mayor era el jefe de la tribu era algo así como un reyezuelo Abraham cuando Dios lo llamó en el capítulo 11 capítulo 11 capítulo 12 de Urde los caldeos él estaba muy bien posicionado allá tuvo que hacer una apuesta de fe muy grande Hebreos 11 lo acabará de redondear y salió por fe y salió sin saber a dónde iba aunque eso sí sabía quién le llamaba con esto era suficiente Abraham era algo así como el jefe de la tribu y las promesas se eligieron a él a él solamente a él en tercer lugar le tocaba era decir a él porque la tierra le había soñido le había sido prometida a él como acabo de decirle no vemos ningún versículo donde se le llamara a Lot y donde se le prometiera la tierra o una parte de la tierra etcétera etcétera el más es que Lot no fue ni llamado y entonces ¿por qué lo vemos junto a Abraham? primero por el peso espiritual y moral que tenía Abraham hay un dicho no sé si me acordaré ahora que dice el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija dicho de otra manera Lot como el que no quiere la cosa se coló así como de rondón se coló como de rondón luego por estas razones Abraham tenía la preferencia sin embargo le dicen no no vamos a solucionar el problema no sea que llegue la cosa más lejos si tú te vas por allí yo me voy por allá y si tú te vas por allá yo me voy por allá lo tercero que notamos queridos hermanos es que mientras Lot prefirió acercarse a tener comunión con los sodomitas más adelante en otras sesiones veremos quiénes eran los sodomitas y hasta dónde llegó y hasta dónde llegó en su comunión con los sodomitas que fue una auténtica ruina para su vida espiritual y para la de su familia mientras que Lot prefirió acercarse a tener comunión con los sodomitas Abraham prefirió acercarse a Hebrón lugar de la comunión el que diga dicen los entendidos que significa Hebrón la alianza prefirió acercarse a Hebrón y hacer suyo el principio bíblico que todavía no estaba escrito como palabra de Dios revelada pero pero que el principio sí que se seguía o no se seguía segunda corintios 5 7 Pablo dirá porque por fe andamos no por vista Abraham sin conocer estas palabras porque no estaban escritas sí que hizo suyo este principio por fe mientras que Lot aplicó él por vista por vista bien vamos a dejar a Abraham y la decisión y llegados aquí vamos a destacar cuatro errores en la elección de Lot cuatro errores queridos hermanos y queridas hermanas que le dieran de ser serias advertencias para cada uno de nosotros primer error que cometió Lot es muy peligroso elegir únicamente por los ojos hemos leído en el versículo en el versículo 10 y alzó Lot sus ojos y a continuación dice y vio por dos veces arzó los ojos y miró atentamente y miró atentamente y vio y vio toda la llanura toda la llanura del Jordán quiero hacer aquí una pequeña aplicación para cada uno de nosotros a la luz de todo lo que vemos en la palabra de Dios no sé si nos hemos dado cuenta queridos todos que casi todos los grandes pecados de la Biblia de alguna o de otra manera todos comenzaron por los ojos hay los ojos señor los ojos como cualquier órgano de nuestro cuerpo los podemos usar para miedo pero también los podemos emplear para mal Génesis 3.6 Eva y vio la mujer que era árbol que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos vio y era agradable a sus ojos Josué capítulo 7 versículo 21 el gran pecado del anatema tiene que ver con Acán dice Acán confesando yo vi entre los despojos un manto babilónico vi doscientos ciclos de plata vi un lingote de oro y lo codicié y lo tomé y lo escondí debajo de la alfombra en la tienda etcétera 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 y desde luego las consecuencias no pudieron ser más catastróficas porque Dios tenía que aplicar justicia para que su pueblo tomara buena nota y que no lo repitiese nadie más el personaje Sansón este personaje tan conocido por cada uno de nosotros no puedo leer ni el capítulo 14 de jueces ni el 16 pero tomo algunas palabras leemos en el capítulo 14 dice que Sansón vio entinar otra vez los ojos y se fue a su padre y a su madre y les dijo yo he visto yo he visto entignar una mujer que me agrada una mujer y sus padres intentaron hacerle razonar y le dijeron hijo mío tú sabes que has sido levantado por Dios como un guerrero como un juez como un salvador de nuestra tribu la tribu de Dan creo que era para vencer a los filisteos y ahora resulta que vas tú y emparentas con ellos o quieres emparentar pero bueno no te das cuenta que esto es esto es una contradicción muy grande ¿acaso no hay una mujer en tu tribu la tribu de Dan o si la tribu es pequeña en todo tu pueblo en el resto de tribus para que tengas que ir a una de estas por favor pero como era un testarino y tenía ya tomada la idea les dice vale, 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 vale lo veo muy bien todo lo que decís vosotros pero mirad según la costumbre de la época tenéis que venir vosotros a tomármela porque es la costumbre tomarme a esta porque esta me agrada y punto y se acabó la historia ay con cuanta facilidad se está repitiendo hoy esto en nuestros días y por nuestros hijos y por nuestros nietos espero queridos hijos y nietos que si veis estos vídeos no me toméis manía pero claro yo no estoy ocupando el tiempo o perdiendo el tiempo aquí con los años que estoy y las patologías que tengo encima para que me aplaudáis me da exactamente lo mismo yo estoy para predicar la palabra y ojalá que os sirva de consejo a muchos de vosotros cierro el paréntesis como dicen los políticos ahora fin de la cita fin de la cita tomadme esta porque esta me agrada luego más adelante en el capítulo 16 creo que dice que vio a una mujer ramera pero chicos no has tenido bastante con el primer escarmiento porque además resulta que aquel primer escarmiento fue terrible la mujer acabó quemada su padre el padre de la mujer también ajusticiado por los mismos de su tierra bueno para qué decir para qué decir eso fue una ruida y luego no contento con este fracaso ve a una mujer ramera y más o menos hace lo mismo eso le duró cuatro días y luego finalmente dice que se enamoró de otra y esta quizás fue lo peor Dalila Dalila la gran Dalila la Dalila de la canción de Tom Jones oh Dalila Dalila ay señor Dalila a buena chica te arrimaste a buena chica y hay una cuestión queridos hermanos y es que aquello que fue la causa de su perdición los ojos porque los los detuvo demasiado en cosas que no tenía que haberlos detenido al final Dios se lo quitó o permitió que los mismos filisteos se los arrancase y murió sin ojos por eso el apóstol San Pablo dice no os engañéis Dios no puede ser juzgado burlado todo lo que el hombre sembrare eso también se hará por lo tanto Sansón tú eres un ejemplo de ello y nosotros deberíamos también tomar buena nota más temas acerca de los ojos ahí estamos con el rey David y alguien de nosotros dirá hombre que tienes tú contra el rey David bueno barro conforme al corazón de Dios dice la palabra el cual era lo que Dios quería ya quisiera yo parecerme espiritualmente a David pero David como todo creyente tuvo también sus raunas y sus pecados incluso el pecado que me voy a referir ahora yo que no es un pecado es un doble pecado por lo menos hasta la fecha casi 75 años que yo sepa no he cometido ninguno de los dos y espero en la gracia de Dios para que en lo poco que me quede de vida no incurra en ninguno de estos dos pecados dice el capítulo 11 del segundo libro de Samuel que mientras sus fieles soldados marcharon a la guerra para luchar contra los amonitas anda que no era listo el amigo en lugar de ir a la cabecera dando ejemplo al ejército no él se quedó en el palacio tomando la cola allá miró más de la cuenta miró tanto desde su terrado que dice que vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa hay lo que hace la concupiscencia Santiago hablará en su carta acerca de la concupiscencia la concupiscencia empieza por poco pasa lo segundo pasa lo tercero hasta que consuma un pecado y así fue se acercó a ella adulteró con ella porque ella estaba casado con un pobre hombre que se llamaba Urias Eteo que luego además se lo cepilló lo mandó a la muerte para tapar su primer pecado era muy hermosa se acercó a ella y la dejó en cinta y cuando se dio cuenta que aquello había que arreglarlo de alguna manera no se le ocurrió mejor manera que la que ya todos conocemos llamar al marido de la guerra para que visitara a su mujer para que se acostase y para que después que volviera a la guerra y la señora tuviera al crío el marido y todo el mundo se pensara que el crío era del marido pero el marido mucho más fiel que él donde va a parar dijo de ninguna manera como voy yo a dormir con mi mujer estando el ejército del señor en la guerra de ninguna manera y le fracasó el plan y ya que le fracasó luego mandó una carta diciendo a este sacároslo de encima sacároslo de encima que me molesta ay señor que bueno es el señor que hasta este pecado le pego no tomemos buena nota queridos hermanos tomemos buena nota y vigilemos mucho como digo yo en no tener en no tener ninguno de nosotros una escapadita hasta el ático esta del ático tiene su historia que los de aquí me la conocen no la voy a explicar hasta el ático no visitemos demasiado el ático que la del ático que nos esté esperando esto nos va a salir mal Juan queridos hermanos lo resumirá de la siguiente manera porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo cuatro errores en la elección hemos visto el primer error segundo error es muy peligroso elegir movidos por el egoísmo en el versículo 11 encontramos tres frases que son muy significativas dice entonces cuando cuando ya había visto la calidad de la tierra que era buenísima segunda escogió para sí para él y escogió toda la llanura del jordán pero bueno chico ¿cómo es que eres tan egoísta? se dice que en una ocasión se le preguntó a un multimillonario que prácticamente tenía millones de millones bueno pero ¿con cuánto se conforma usted? a lo que para sorpresa del entrevistador el multimillonario contestó con un poco más con un poco más tercera tercer error una advertencia acerca del peligro de las cosas legítimas este argumento es muy sutil queridos hermanos lo legítimo y por supuesto que hay cosas legítimas pero cuidado eh cuidado con las cosas legítimas muchas veces se pregunta bueno ¿acaso no es legítimo para un creyente comer vestir tener una vivienda un coche irse de vacaciones? pues claro que es legítimo ¿quién va a decir que no sea legítimo esto? por supuesto ¿quién va a decir que no sea legítimo? el peligro está en que todo esto llegue a ser llegue a convertirse en lo primero en la vida en lo primero en la vida voy a dejarlo aquí ya porque si no se me va se me va se me va a acabar el tiempo y tendré que hacer luego componendas de aquí a un ratito voy a continuar hasta acabar por donde yo pensaba terminar bien ¿quieres cortar la grabación Raquel?